13 minutos pasaron de las 2 de la tarde y hay dos argentinos que fueron incluidos en la edición de fin de año de la revista Time. La revista Time, ustedes saben, elige las 100 personalidades del año, elige los 100 libros del año, elige deportistas, atletas. Bueno, uno es Lionel Messi. La otra, a quien pusieron entre las 100 novelas del año, entre los 100 libros del año, es a Mariana Enríquez, a quien recibimos con este aplauso y con el agradecimiento por haber venido a Pasaron Cosas. Gracias, Mariana, en serio. No, de nada. Gracias por invitarme con todo este quilombo. Sí. Es que, ¿sabés qué? Hay que descansar un poco del quilombo también. Yo ya sé, claro. Me imagino que eso va a hacer también la gente que te va a ver a esto nuevo que estás haciendo, ¿no? Sí, paradójicamente, porque yo escribo cosas súper oscuras, pero supongo que es un... el terror siempre sirvió para eso, ¿no? Como evasión y al mismo tiempo manera de pensar el presente, de alguna manera. Para los que no sepan, Mariana está presentando su libro No traigan flores en el Teatro Coliseo, con un artista plástico y un contrabajista. Sí, mira, es así. El espectáculo de Chimano Traigan Flores, en realidad, y hablamos de... o sea, leo varios textos. Al principio de año lo hice también en Coliseo, con una serie de textos, después me fui, bla, bla, y ahora volvemos a Coliseo con todos textos inéditos. O sea, el espectáculo tiene el mismo título, pero todo el contenido es diferente. Los artistas son uno, es Alejandro Bustos, que hace visuales con arena, o sea, dibuja en vivo con arena. Ah, qué bueno. Sí, queda súper loco, queda muy gótico y es efímero. O sea, vos lo ves ahí y nunca más lo ves. Lo vi con un espectáculo infantil. Sí, hacía ese, claro. Ah, ok, porque no me acuerdo cómo se llamaban, lo escuchan, pasaron cosas, de una pareja que hacían un espectáculo infantil hermosísimo. Ahí en el teatro de Sobreal Várez Tomás, el del gobierno de la ciudad. Sí, pero que tenía como esa cosa medio cuento de hadas, gótico, y a mí me viene súper bien. Ya te encontraré, era el espectáculo, la obra de teatro. Es genial. Y ahí vi por primera vez eso, dibujo con arena. Sí, es rarísimo. Se enfoca de arriba con una cámara. Sí, y a mí me hace como de, se proyecta detrás, como si fuera una pantalla de cine. Claro. El mono de un hurtado está haciendo música incidental con el contrabajo, y como hay un par de canciones de Sued, que, porque, nada, escribí un libro sobre Sued, y leo algunas partes, hay un chico que se llama Yura, que canta dos de las canciones de las que hablo. Así que ese es más o menos el equipo sobre el escenario. Te preguntaron... Es leer, nada más. Sí, sí. No, digo que, leí una entrevista hace poco, que te hicieron a propósito del espectáculo, sobre el título, ¿no? Traigan flores. Sí. Y vos decías que tenías un fetiche con el cementerio, que te había gustado, pero que había un fetiche con el cementerio, y uno puede estimarlo eso por el terror y demás. Pero, ¿de qué se trata ese fetiche? Ah, yo escribí un libro entero sobre cementerios que se llama Alguien camina sobre tu tumba, que son solo viajes a cementerios del mundo. Son crónicas de viajes, pero solo a cementerios. ¡Guau! De todo el mundo. ¿Cuál fue el que más te flasheó? Genoa Staglieno. Ah, mirá. Porque es muy sexy. ¿En serio? Sí, por la época era, la mayoría de las esculturas son de los años 20, entonces había, yo supongo, esas competencias de, no sé, de comerciantes entre guerras, a ver quién se hacía la tumba más espectacular. Años locos. Años locos, y la moda de la época era mucho la muerte y la doncella, entonces muchas muertes danzando con chicas flappers de los años 20, chicas desnudas, esculturas, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Tiradas sobre tumbas, no, es muy, es muy extraño. Bueno, hay un turismo del cementerio, si uno piensa en Perlachez, puede visitar la tumba. Bueno, Recoleta. Recoleta mismo, ni hablar. Uno de los puntos más visitados de Buenos Aires. A mí me impactó mucho el cementerio judío de Praga. Ah, sí, sí, fui. Medio gótico todo, así también como longilíneo. Sí, sí, porque está en una de las tumbas una arriba de la otra, ¿no? Entonces es como que quedó todo puntiagudo, aparecen estalactitas al revés. Pero vos, ¿ciudad que vas, ciudad que vas al cementerio? Sí, sí puedo, sí. ¿Qué es lo que te atrae de los cementerios puntualmente? Primero me gustan estéticamente. Cuando era muy chica, yo era una chica como muy gótica punk, lo que me gustaba era el gesto de transgresión, ¿no? Ahora me gustan... De ir. De ir, sí, como hacerme la loca. Ahora me gustan artísticamente, me gusta ver quiénes están, me gusta ver diferentes estilos, encontrás cosas muy locas. Y después creo que hay una cosa histórica, digamos. Para mí, cualquier latinoamericano que vea un cementerio se tiene que tranquilizar en un continente lleno de fosas comunes. O sea, realmente, más allá del humor negro, yo no puedo entender que la gente diga, ¡Ay, qué miedo el cementerio! Pero están locos, o sea, es donde ocurre la normalidad. Se mueve la gente, la entierra, le ponen un nombre, qué sé yo. O sea, viste, te dicen gente que está caminando arriba de fosas comunes, y dicen, ¡Ay, el cementerio! Bueno, mirá que está muy chiflada la gente. ¿Y algún cementerio que te haya gustado de Latinoamérica? El presbítero maestro de Lima es muy espectacular. Son dos distintos los que te voy a decir. Porque uno es el presbítero maestro de Lima, que es como si fuese Perlaché, pero en Lima. Y quizá un poco más lujoso, incluso. Y vacío por completo, completamente vacío. Y por otro lado, hay uno en Argentina, que a mí me llama mucho la atención, que nadie lo conoce ni nadie va, que es el cementerio de Catamarca, de la ciudad de Catamarca. Tiene una cosa muy particular, el cementerio de la ciudad de Catamarca, que es, hay un montón de gente que hace murales como murales de fútbol, con las caras de, murales de jugadores de fútbol. Quiero decir, en las paredes de los nichos con la cara de... Como hiperrealistas. Como hiperrealistas, sí, sí. Y les dejan ahí un epitafio largo, en vez del epitafio chiquito de la tumba, es el epitafio largo. Y es como una cosa muy, no sé, muy popular, muy colorida, muy entre mexicanota y, no sé. Y lo lindo es que todos los artistas, que son todos distintos, te dejan abajo el número de teléfono, por si te copa. Entonces podés hacer el tuyo también. Y se pelean por las paredes, hay como una guerra, es espectacular. Alucinante. Estamos hablando con Mariana Enríquez, una de las escritoras más celebradas argentinas en el mundo. Y, además, ahora estrenando un espectáculo de terror leído en el Teatro Coliseo. ¿Ayer fue la primera que hiciste? Ayer fue la primera de esta tanda, sí, en el Coliseo. ¿Mañana repiten? El lunes. Y, ah, ok, el lunes a partir de las 20, y después, ¿siguen? No, no, no. Ah, es una cosa súper excepcional. Lo hicimos a principio de año, que hicimos dos también en el Coliseo, uno en Rosario, uno en Córdoba, Mendoza, creo. San Juan, no me acuerdo. Bueno, unos cuantos. Paramos. Pero ayer agotaste, tenés que hacerlo más. No, bueno, ya, no, pero ya estoy cansada. Claro. ¿Qué pasa, Verco? Sí, es cierto, el vivo cálculo. Te tenés que maquillar, te tenés que elegir los vestidos. Tenés que dar notas. Tenés que dar notas. No, 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 sí, es un tema. Pero está bueno, es el lunes a las 20 y sale bien. A mí lo que me parece interesante es que yo comento las cosas, me visto, digamos, me monto. Y están los chicos acompañando que hacen como que sea todo un espectáculo. Pero básicamente es leer. Son casi tres horas de leer. Algún texto más corto, otro texto más largo. ¿Y cómo seleccionas eso? Lo seleccionamos con la producción más o menos para que tengan algún hilo conductor. Pero no es una narrativa. Son cuentos separados. Lo que pasa es que suele haber, no sé, todos tienen huesos, por ejemplo, ya que estamos en tema cementerio. Ponele. O sea, sí. O todos son sobre mujeres, o todos son, quiero decir, como algún tipo de hilo narrativo así, pero que no están relacionados los cuentos entre sí. Son cuentos sueltos. Me dijeron que además de ser habitué de cementerios, de visitarlos cada vez que podés, sos de jugar al Ouija, de si podés jugar al juego de la copa, todas esas cosas que yo francamente evito porque me dan miedo. Sí. ¿Lo hacés? Sí. Ahora cada vez menos porque, bueno, a la gente se pone más grande y cada vez tiene más miedo. ¿Con quién lo hacés? La adolescente era súper adicta. ¿En serio? Sí, adicta. Sí, ¿con quién lo hago? Bueno, las últimas veces lo hice con mi mejor amigo, que se va a copa bastante, y otros amigos más jovencitos que son un poco más arriesgados. Pero copa, ¿eh? Copa, 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 porque tenía una tabla Ouija, la perdí. No sé quién la tiene, me la afanaron, no tengo ni idea. Debe valer mucha guita, el que se le haya quedado, debe haber hecho nada. No, igual hace mucho, no tiene mi nombre. Ah, ok. Lo vendían en los kioscos. ¿Ah, sí? Sí, con una enciclopedia de ciencias ocultas, el capítulo de espiritismo venía con la Ouija. Ahora, ¿hay algo en el juego de la copa que a vos te provoque ese terror que volcás en tus obras? ¿O ya es más diversión que otra cosa? Para mí es esperanza. Yo tengo ganas de que se mueva y verla moverse. O sea, a mí no me mueve ni el miedo, ni la adrenalina, ni el aburrimiento. Me mueve las ganas de que ocurra en serio. Y yo te diría que nunca lo vi ocurrir en serio. Siempre desconfío de alguno. Siempre desconfío de alguno. La gente no está en un estado 100% lúcido cuando lo hace, tampoco. No, claro. Y por decirlo alguno, bueno. Entonces, qué sé yo. Yo nunca termino de confiar. Nunca la vi, quiero decir, nunca vi todo el mundo levanten las manos, tipo vino la cana. Se mueve. Y se mueve sola. Eso a mí nunca me pasó. No, yo tampoco. Entonces, eso es lo que estoy esperando yo, en realidad. Y nunca me pasó. Así que, por ahora, diría que no tuve una experiencia paranormal con la Ouija y la estoy buscando. Y esa adicción igual ocurrió cuando lo hacías todo el tiempo. Sí, cuando eras más chica, sí. A pesar del no resultado. A pesar de, pero justamente por eso, ¿viste? Que es como toda adicción, es más, 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 hasta que llegamos a un lado. Después no llegás a ninguna parte. En realidad lo que te pasa es que no dormís nunca. Claro. Ahora, a propósito de lo que te pregunta Gaby sobre si te puede generar miedo el juego La Copa o el Ouija, vos sos alguien que escribe de terror, digamos, dentro del género y no tenés miedo o tenés miedo a otras cosas. Yo tengo miedo a otras cosas más normales, como enfermarme. A ver, te quiero decir, si estamos acá hablando y de repente pasó un fantasma ensangrentado, me voy a pegar un grito y voy a salir corriendo. Pero lo que quiero decir es que eso es más bien difícil. Pero en cambio enfermarse es más bien fácil, fundirse es más bien fácil, que te pise un auto es más bien fácil. Y a esas cosas sí les tengo miedo, sí. Cosas normales. Y es por eso, perdón Ale, pero es por eso que, por ejemplo, pienso en un libro que me gustó especialmente que es Nuestra parte de la noche y que está cruzado por la dictadura. Y entonces pienso cómo ahí construís un terror, pero sobre una base de lo que fue efectivamente un terror concreto, ¿no? Yo creo que a partir de la literatura de terror lo que pasa es que es una literatura no pensada lo suficiente, creo, como tal. Entonces yo creo que a partir de los años 70 más o menos en el mundo entero y con Stephen King cambió el terror y dejó de ser los castillos, los fantasmas y pasó a ser la realidad y a partir de la realidad, y sí después usás los temas del género. No sé, yo uso siempre el mismo ejemplo, pero es útil. Carrie, Stephen King, todos saben lo que es. Si vos, Carrie, que es una chica, que su mamá es fanática religiosa, problema norteamericano, que sufre bullying en una escuela, ahora es más internacional, pero en los años 70 era un problema muy de las escuelas de Estados Unidos. Después de un bullying muy fuerte que sufre, no soporta más la situación y básicamente, si se los arruinan no le importa, porque si no leyeron Carrie o no lo vieron, lo lamenta. Mata a todos sus compañeros con telequinesis, con el poder de su mente. Pero si lo pensás y le das un arma, es igual. Y es una novela realista si le das un arma. Entonces King en ese momento estaba trabajando con un tema súper de la sociedad norteamericana y político, obviamente, que es las masacres escolares ocasionadas por una cultura que privilegia ciertas cosas y que insulta a cierto tipo de gente, y otra cultura, que es la cultura del fanatismo religioso, que hace que te vuelvas muy radical. Y hoy, en este, Argentina, que está cambiando, que está pegando una vuelta de página importante y que en algún punto está reseteando su economía y advirtiendo que además va a hacerlo violentamente si es necesario. Sí. ¿Qué te parece que puede dar miedo o qué de ese marco puede sintonizar con el terror? Yo lo que vengo sintonizando hace mucho tiempo es, más allá de la dictadura, es un tema para mí, pero porque yo crecí en la dictadura, entonces yo te diría que lo manejo como la base traumática, quiero decir, ¿no? Haber crecido una fantasmagoría y después en el gor, porque el después era todo, ustedes son, vos sales más o menos, podés acordarte, pero después era el gor de las torturas que contaban en el juicio, de la revista La Semana que te explicaba, yo buscaba tortura en el diccionario a ver qué era, etc. Pero también con algo que trabajo mucho es con la repetición de la crisis, o sea, con la idea de estar en una especie de loop. Y eso es muy parecido a un fantasma. Un fantasma en todo sentido, o sea, también cuando hablamos de fantasmas metafóricamente, o sea, cuando decís los fantasmas de mi familia, mis fantasmas, que no necesariamente es el espíritu muerto, porque un fantasma no tiene por qué ser eso tampoco, pero el fantasma siempre hace lo mismo, aparece, pide una cosa, dice, no sé, necesito que me devuelvan a mi hijo que me lo mataron, eso nos puede ocurrir porque el hijo ya está muerto, él también, y qué sé yo, hay alguna manera de apaciguarlo, se lo apacigua un tiempo con, no sé, marcarle dónde esté el hijo, resolverle la injusticia, lo que sea, a los tres años no funciona más, vuelve. Y el fantasma hace eso, siempre pasa por el mismo lugar, se repite siempre lo mismo, y no hay forma de apaciguarlo porque habría que haberlo apaciguado cuando estaba vivo. Y una crisis económica como las nuestras, que se repite, se repite, se repite, se repite, por más que sean distintas las características, lo que quiero decir es la sensación después de, yo tengo 50 años, la sensación vivida después de haber visto tres o cuatro, es que otra vez vas, vas, vas y pum, vas, 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 pum, vas, pum, y es muy fantasmagórico. Tiene eso de no poder salir de un círculo, y bueno, yo lo uso mucho en ese tema. Estar atrapado, la casa abandonada que te atrapa, lo pantanoso, esa sensación. Perdón, y en ese circuito sin salida, en esa desesperación que te genera lo repetido y lo fantasmático, ¿cómo se puede reaccionar? ¿Qué imaginás que puede habilitar en la sociedad? Pensando lo más oscuro que tenemos, ¿no? Porque en general las crisis habilitan eso, lo oscuro. Sí, no, pero la literatura no tiene respuestas, la literatura tiene reflejos, creo. O sea, es como una especie de espejo distorsionado de lo que pasa, pero yo no sé. Mariana, ahí hay algo en relación a lo que te decía recién Ale, que pensaba que, si bien vos decís, bueno, las crisis económicas se repiten, este gobierno tiene algunas características muy particulares que están condensadas directamente en la figura del presidente. Hubo un presidente que cuando fue candidato dijo que hablaba con un perro muerto, que habló de la venta de órganos, estoy pensando algunas cosas que pueden generar miedo o en algunos casos terror. Y que clonó a uno de esos. Que clonó a un perro. Y también que volvió un discurso a través de su vicepresidenta respecto a la dictadura planteando una defensa del terrorismo de Estado. ¿Qué pasa con eso? ¿Vos creés que podría ser material para pensarlo en términos literarios? No necesariamente de una forma tan... Yo creo que la literatura no funciona tan directamente. Es un sedimento más. Y más en Argentina que ya tuviste casi un presidente espiritista que fue López Rega con el hermano Daniel, que era tan terrorífico como eso. Digo, hacía rituales con Isabel y con Eva para ver si le podía pasar de la momia de Eva el carisma, digamos, a Isabel. Cosa que, como todos sabemos, no sucedió y eso culmina en la dictadura. Que es incluso bastante más terrorífico que esta situación, si lo pensás. Sí, claro. Tenés a Eva enterrada a ocho metros bajo tierra para que no se roben el cadáver. Tenés un intercambio de cadáveres en la Argentina que no se da en ninguna parte. Menem desentierra a Juan Bautista Alberdi para llevarlo en la campaña Tucumán con Palito Ortega. Así que van Palito Ortega, Menem y los restos de Juan Bautista Alberdi que después no saben qué hacer con ellos porque Alberdi no estaba en su tumba sino la de un amigo prestado en Recoleta. Entonces quedan tirados en la municipalidad de Tucumán. Y ahí deben estar. No sé. Deben haber puesto en otro lado. Pero un tiempo estuvieron ahí. Que hay cierta necrofilia en nuestra historia. Bueno, el cuerpo de Eva mismo, ¿no? El cuerpo de Eva mismo y después cuando lo quieren de vuelta el robo del cuerpo de Aramburu, ¿no? También. Sí, sí, sí. Que además lo hacen Rodolfo Walsh y Pacurondo, ¿no? Dos pichis. Pero vos sabés que a los chicos, por ejemplo, yo te digo por Manu, mi hijo de nueve, que lo ha hablado con sus amigos y que sus amigos le tenían miedo a Milei por algunas cosas que decían la campaña. Sí. Ahí algo sintonizó. No sé si fue lo de que se vendieran niños o qué, pero les detonó un miedo. Sí, bueno, pero puede ser como más miedos de esta época, digamos, que pasa en la fantasía del robo de niños. Es una cosa también que, por ejemplo, con Trump era la fantasía de que... Era al contrario, porque los trampistas creían que eso hacían, que era toda la teoría del QAnon. De los progres, de la pizzería. Claro, que tenían una pizzería y que abajo tenían chicos y que incluso el COVID era parte de toda esta cuestión. Quizá no en su totalidad, pero sí cuando hicieron el hospital ese de campaña en Hyde Park, lo habían puesto en Hyde Park para poder sacar los niños que tenían presos debajo de Hyde Park. Esa era la teoría de QAnon sobre lo que estaba haciendo, en realidad, el Partido Demócrata. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, me parece que lo que sintoniza un poco es que son un montón de fantasías conspiranoicas de la época esas. El robo de órganos, el robo de chicos, la clonación mismo. Son un poco más futuristas, quiero decir. Si el otro era un poco más esotérico, lo atamos con alambre un poquito. Y ahora es un poco más redes. Pero quiero decir, es el mismo tipo de imaginario. Además, hay muchos líderes que se van hacia ese tipo de cuestiones en un momento dado. Ahora, viste que se caracteriza o se habla mucho con algo que, yo no sé si diría que está de moda, pero se repite bastante, que es como que estamos en un mundo distópico. ¿Qué es como otra forma de terror? Pensando, digo, pienso en una serie como Black Mirror, ¿no? Sí. ¿Vos lo ves de esa manera o no te interesa...? Yo tengo... Lo que pasa es que, lo que a mí me pasa también por leer y por trabajar con terror y qué sé yo, es que trato de tener una perspectiva más histórica en cuanto a los horrores. No sé. O sea, yo no sé si tuviésemos este programa en 1938 de qué tipo de terror estaríamos hablando. O si vas a pasear ahora mismo por Francia y vas al bosque de Verdun, en Francia todavía hay un nosario que no se sabe cuánta gente tiene, y toda esa parte del bosque directamente no podés caminar porque está contaminado de las armas de la Primera Guerra Mundial. Y es grande la parte que está contaminada con eso. Más allá de todos los pedazos de cuerpo que no se pudieron sacar de ahí, porque no está solo contaminada por los químicos que se usaron, sino también por la misma podredumbre humana, porque los cuerpos literalmente quedaban hechos pedazos, pedazos, pedazos. Entonces, quiero decir, va cambiando el horror de dónde va. O te vas a México, yo estuve hace poco en México, ya estuve en Ciudad Juárez, está bastante tranqui Ciudad Juárez en comparación con lo que era, pero todavía puede ser que estés bailando en Cancún y en medio de la pista te revole en una cabeza. Claro. Lo que quiero decir es... Si o que caiga uno en un jet ski, le pega un tiro a otro y se vaya. Claro. Lo que quiero decir es que, por supuesto, que estábamos viviendo en un mundo distópico, pero hace rato, digamos, lo que pasa es que ahora, en este momento, se parece mucho a ciertas distopías imaginadas que tienen que ver con lo literario, con lo narrativo, que tienen que ver, bueno, el cambio climático, ciertas cuestiones que tienen que ver con lugares aislados, estas cosas que pasan, tipo Detroit, una ciudad donde se fue todo el mundo porque se cayó, porque se murió el capitalismo en Detroit, entonces hay como praderas urbanas y cosas por el estilo, o cosas que yo fantaseo pueden pasar en Buenos Aires, que si seguís teniendo el alquiler en dólares y nadie lo puede comprar, podés tener una ciudad fantasma donde no vive absolutamente nada y tenés un escenario distópico que tiene que ver con esta fase del capitalismo, pero anteriormente, vos tenés Chernobyl, chico, o sea, qué sé yo, ¿no? Cae la muerte silenciosamente desde el cielo porque la radiación no se ve y mientras los burócratas en el teléfono diciendo, ¿qué hacemos? ¿Que se nos muere toda esta gente o cómo? Y después termina mandando gente a sacar cachos de radiación con las manos y se queman y el tipo se muere de cáncer, pero ni siquiera de cáncer, se queda consumido de una cama dos días después. Entonces, qué sé yo. Nunca pensé que iba a tener este más yap entre la ley de alquileres y Mariana Enrique. Porque es a lo que habilita pasaron cosas. Mariana, gracias por venir. No, de nada. Todo lo mejor con este espectáculo alucinante que estás poniendo en el Teatro Coliseo. Repito, hay entradas todavía para el lunes que viene, para el lunes 18, y después no lo repite más. Por ahora no. Ayer y el lunes. Por lo tanto es el momento. Obvio. No traigan flores. Se llama el espectáculo de Mariana Enriquez con Alejandro Augustos ahí en la escultura con arena, en la pintura con arena, y el contrabajista Mono Hurtado que también está ahí haciendo las suyas. Gracias Mariana y te esperamos cuando quieras. No, de nada. Gracias a ustedes por invitarme.